El Grupo Municipal Popular aplaude que el bipartito se preocupe por fin del empleo, ya que el paro sube en marzo por primera vez desde 2013. El plan estratégico puede ser un instrumento válido, pero son necesarias más acciones para incentivar a las empresas, que son las que crean empleo, tales como plan general, incentivos fiscales o ayudas a la rehabilitación de viviendas. Además, conviene resaltar que lo primero que pone sobre la mesa es aumentar en 800.000 euros el gasto público y personal para gestionar dicho plan.